Hola a todos, bueno, ya como acaban de decir, yo soy ingeniero electrónico de profesión, de hecho, déjenme, pongo el video un segundo para que pongan, tengan una cara. Yo soy ingeniero electrónico de profesión, después hice una maestría en Guanajuato y últimamente me dedico a todo lo que es procesamiento de datos y Machine Learning, Big Data en general. Entonces, hoy vengo a platicarles un poco como desarrolladores de software, qué es el procesamiento de datos, qué es el Data Science realmente, y cuáles son las partes que lo componen, y un ejemplo particular de qué es lo que pueden hacer y qué es lo que pueden esperar. Entonces, voy a cerrar mi cámara, nada más para que no se consuma tanto ancho de banda, y yo creo que podemos comenzar con la presentación. Bueno, como ya les decía, soy un ingeniero de datos en Wiseline, y pues la presentación va a ser este acerca de una introducción de ciencia de datos para ingenieros de software. Lo primero que hay que ver es qué es la ciencia de datos, ¿no? La ciencia de datos realmente es la unión de tres áreas principales. Una es el desarrollo de software, lo pueden ver aquí en el lado izquierdo, es lo que dice Hacking Skills, es básicamente eso, es el poder hacer código. Por otro lado, en el círculo verde tenemos matemáticas y estadística. Es mucha probabilidad y estadística aplicada, todo lo que tiene que ver con ciencia de datos. Y finalmente, en el círculo azulito, se requiere, bueno, habla de la experiencia o el conocimiento que se debe tener acerca del área para la cual, en la que existe el problema que vamos a tratar. Los problemas de ciencia de datos no son problemas de datos nada más, son problemas de aplicación a otras áreas. Entonces, siempre se necesita tener contexto sobre esa área, ya sea biología, ya sea electrónica y cualquier otra cosa que nos pidan. Dentro de esos círculos, como pueden ver, hay varias áreas más pequeñas. Está Machine Learning, que es la unión entre código y hacer matemáticas y probabilidad y estadística. Esa área es la parte teórica que ustedes van a ver, principalmente cuando se hable de ciencia de datos. Ya que cuando uno se especializa en esa área y después llega un experto de cualquier otra área de biología o cualquier otra cosa y nos pide ayuda, ahí es donde vamos a empezar a adquirir el, de esa persona, de ese experto, vamos a empezar a adquirir el conocimiento de ese problema en particular. Y entonces vamos a movernos de solo hacer Machine Learning a hacer Data Science, que es aplicar ese Machine Learning. Entonces, parece que se cambió un poco el formato, pero entre las cosas que van a requerir para poder hacer ciencia de datos está, por supuesto, hacer Machine Learning. Van a necesitar probabilidad y estadística, van a necesitar hacer código, van a necesitar, ahí dice Scrapping, que es recuperar datos de la red o de otras fuentes. Necesitan saber de visualización. Visualizar los datos puede ser una tarea muy complicada a veces, una gráfica mal hecha puede tener grandes repercusiones en la toma de decisiones, entonces, visualizar algo muy importante. Por supuesto, análisis de datos, saber qué quieren decir los datos y qué es lo que debemos de esperar. Algoritmos, y ahí la palabra Grangling se refiere a poder limpiar los datos y ponerlos en un formato en particular. Y que muchas veces las fuentes tienen el formato que nosotros esperamos o los datos tienen mucho ruido de cosas que no nos interesan. Entonces, esas son las partes principales de Data Science. A ustedes que asumo ya tienen cierta parte de programación, les voy a dar una pequeña intro de la parte de Machine Learning, que son como las técnicas genéricas que después van a poder aplicar en Data Science en combinación con el conocimiento de un área en particular. Entonces, dentro del área de aprendizaje de máquina, hay una gran cantidad de algoritmos y una gran cantidad de técnicas, pero básicamente todo el proceso de aprendizaje de máquina tiene que seguir estas condiciones. Este es el proceso de aprendizaje. Entonces, juntamos ciertas observaciones, juntamos una muestra de datos del problema que queremos y generamos un modelo. Un modelo es cualquier función que nos ayuda a describir el problema que queremos tratar. Entonces, una vez que tenemos un modelo, lo que necesitamos es juntar más observaciones, porque con esas observaciones vamos a confirmar nuestro modelo. Vamos a ver si el modelo se apega a lo que estamos esperando. Y al mismo tiempo vamos a refinar el modelo. Una de las cosas que a veces no les queda claro tan fácilmente a las personas es que el proceso de Data Science, el proceso de Machine Learning, siempre es un proceso iterativo. Generar un modelo a veces no es el problema, sino hacer que el modelo sea lo más apegado a la realidad. Y ese es un proceso iterativo que va a requerir mucho trabajo, requerir que estemos constantemente obteniendo nuevas observaciones y validando nuestros resultados. Entonces, los requerimientos normales de Machine Learning es tener datos. Necesitamos tener datos, sino no hay Machine Learning. Necesitamos tener una meta, porque contra esa meta es contra lo que vamos a confirmar nuestro modelo y vamos a validar nuestros resultados. Si no sabemos exactamente qué es lo que queremos obtener, va a ser difícil saber qué tan bien estamos haciéndolo. Y la última parte es que necesitamos que haya algún patrón escondido en los datos. Lo que hace nuestro proceso de aprendizaje básicamente es encontrar ese patrón. Si no existe un patrón en los datos, pues no va a haber nada, ningún modelo que lo pueda modelar bien, valga la redundancia, entonces no habrá nada que aprender. Y es este proceso iterativo a lo que llamamos aprendizaje. Es como cuando vamos a la escuela, esa base de repetir y de tener nueva, obtener nueva información, mezclarla con la información que ya tenemos, que tenemos un proceso de aprendizaje. Entonces, pueden ver este como un proceso de aprendizaje similar al que hacemos los humanos cuando vamos a la escuela. Aquí hay una liga, es un curso muy interesante que pueden seguir en YouTube. Entonces, ahí se las dejo. Creo que va a estar todo al final en la página de YouTube, entonces pueden ver este la liga más adelante. Pero bueno, pasando a lo siguiente, dentro del aprendizaje de máquina hay dos vertientes. Uno es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Digamos que el aprendizaje supervisado es como, volviendo al ejemplo, de como cuando vamos a la escuela, es cuando tenemos un profesor enfrente que nos está diciendo qué cosas están bien y qué cosas están mal. El profesor es quien nos está supervisando, es quien nos está indicando si nuestras respuestas fueron correctas o incorrectas. En el aprendizaje no supervisado se parece un poco más al aprendizaje autodidáctico, en el que si lo que estamos aprendiendo es correcto o incorrecto, no podemos estar seguros hasta que lo aplicamos y vemos qué tan bien o qué tan mal nos salió. No hay nadie que nos esté diciendo que aprendimos bien o que aprendimos mal. Entonces, esas son las dos vertientes. Dentro del aprendizaje supervisado hay dos tipos de problemas que suelen resolverse. Uno son los problemas de clasificación, otro son los problemas de regresión. Los problemas de clasificación, como su nombre lo dice, son aquellos en los que nos interesa separar un conjunto de objetos u observaciones en varias clases. Por ejemplo, si tenemos imágenes de la familia mezcladas con imágenes de, yo que sé, edificios y quisiéramos que nuestro software sea capaz de decir, ah, estas tienen personas, entonces estas son imágenes familiares. Estas no tienen personas, entonces estas son imágenes de edificios, ¿no? Entonces, queremos que nuestro algoritmo sea capaz de, entre un par de, o bueno, entre un conjunto de clases, sea capaz de seleccionar y poner la clase correspondiente a cada una de nuestras observaciones. Dentro del aprendizaje supervisado, la otra rama es regresión. Regresión se trata de poder predecir el valor de una muestra basados en valores observados para otras muestras. Un ejemplo, bueno, varios ejemplos claros son, por ejemplo, interpolación o extrapolación. Son modelos muy simples de regresión en los que ustedes dicen, ah, estos puntos son descritos por una línea y entonces cuando yo llegue a un nuevo punto, yo ya sé, usando esa línea, yo ya sé cuál es su valor en el eje de las yes, ¿no? También, por ejemplo, las series de tiempo, como predecir el valor de las acciones de una empresa en el mercado. Este, todas esas son ejemplos de regresión en los que usamos datos que ya obtuvimos para poder predecir el valor del nuevo dato que estamos viendo. Dentro del lado de aprendizaje no supervisado tenemos clustering o agrupamiento y tenemos reducción de la dimensionalidad. Clustering sirve para unir datos que son similares en grupos. Por ejemplo, cuando digamos que tenemos una tienda y queremos saber los distintos tipos de usuarios que tenemos para poder darle publicidad personalizada a esos grupos, ¿no? No sabemos exactamente cuántos tipos de usuarios, pero sabemos que hay usuarios que se interesan más en cierto tipo de cosas que otros. Entonces, ese es no supervisado, no sabemos exactamente cuál es el resultado que queremos, pero sabemos que hay separaciones entre estos grupos que podemos unirlos cada quien en grupos particulares con la finalidad de después poder estudiar esos grupos uno a uno y poder optimizar, por ejemplo, nuestra publicidad. Y finalmente está la reducción de dimensionalidad. La reducción de dimensionalidad sirve para remover a veces que no nos interesan o para remover demasiada información que tenemos a proyectarle en un espacio de menores dimensiones donde podamos estudiarlo más fácil. Un ejemplo muy sencillo podría ser que tenemos los datos de ciertas personas y tal vez queremos predecir la talla promedio de alguien, ¿no? Entonces, tal vez podemos tener su escolaridad, podemos tener en qué trabaja, podemos tener su peso, por supuesto, podemos tener su estatura, podemos tener su edad, su género. Entonces, algunos de esos son claramente algunas características que nos interesa estudiar, pero hay otras que no nos van a interesar, entonces simplemente son dimensiones en nuestro dataset que nos hacen ruido, entonces queremos eliminarlas. O a veces, tal vez, el poder predecir la talla de una persona se encuentra en la combinación de dos de estas características, como la talla y el peso, dentro de un subespacio de opciones. Entonces, toda reducción de dimensionalidad se encarga de encontrar las variantes y poder seleccionar cuáles son las dimensiones que nos interesan. Por ahí Omar León puso análisis de componentes principales, ese es un buen ejemplo de reducción de dimensionalidad. Pero bueno, de toda esta gama de tipos de problemas que se pueden resolver con Machine Learning, ahorita les voy a mostrar un ejemplo tangible y sencillo, solo del área de clustering. Las demás, por desgracia, no va a haber suficiente tiempo para ver ejemplos de todo, pero ustedes pueden usar este mapa como una guía inicial para darse cuenta de los tipos de problemas que se pueden resolver usando aprendizaje de máquina. Entonces, vamos a ver el área de clustering, vamos a usar algo que se llama Hierarchical Clustering, o herramienta jerárquico aglomerativo. Y voy a empezar por introducir un problema. El problema es muy simple. Ustedes tienen un montón de pins en un mapa. En este caso, este es un ejemplo de una página web. Y tienen un montón de pins, pero es difícil leerlos. ¿Por qué? Porque están todos encimados y no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Entonces, lo que queremos es unir pins que son similares en un solo pin y que ese pin tenga el número de cuántos de esos puntos de interés que son similares se encuentran dentro de esa área que está señalando el pin. De esta forma, removemos como carga visual a nuestro usuario de nuestros mapas y va a ser mucho más fácil y saber exactamente cuáles son las áreas que le interesan ver dentro de nuestro mapa. Entonces, de una vez les digo, este problema se puede solucionar con Hierarchical Clustering y justamente eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero antes de darles la solución, déjenles platico exactamente en qué consiste Hierarchical Clustering y las técnicas de clustering en general y cuáles son las partes que tenemos que ir haciendo. Entonces, lo primero que hay que ver es que Hierarchical Clustering, o bueno, Clustering en general, una definición sería esto. Dado un conjunto de N objetos descritos por P características, lo que queremos es intentar descubrir grupos o clusters que sean homogéneos y que estén separados de otros grupos. Encontrar una separación clara de esos grupos. Un ejemplo en el que pueden pensar es que cuando nos piden en el Kinder que guardemos las cosas ordenadas, los tenemos que guardar por el tipo, por la forma, por el tamaño, por el color, etc. Entonces, agrupar las cosas basadas en sus características, eso es clustering. Entonces, dentro de los métodos de agrupación, tenemos dos tipos, o bueno, hay distintas formas de verlos. Tenemos los que son jerárquicos y los que son planos. Los que son jerárquicos lo que hacen es generan una secuencia anidada de particiones o de grupos, donde cada nodo individual es un grupo en su forma más sencilla, en la parte de hasta abajo de nuestra jerarquía. Y en la parte de hasta arriba tenemos un clúster que engloba todo, ¿no? Un grupo que lo engloba todo. Y podemos ver esta estructura de anidación donde hay subgrupos más pequeños que forman parte de grupos más grandes. En los métodos planos, solo tenemos un nivel de grupos y cada objeto o cada observación pertenece a algunos de esos grupos que están separados. Entonces, esos son los métodos jerárquicos contra los métodos planos. Entonces, tenemos otra subcategoría, otra forma de ver a los métodos, digo, a los algoritmos de clustering. Los de agrupamiento nítido o duro, o en inglés es CRISP clustering. Entonces, ellos se encargan de separar y de poner cada observación dentro de un grupo sin que haya ningún traslape entre los grupos. Cada observación puede pertenecer solo a un grupo y nada más. A diferencia de los de agrupamiento borroso, donde cada observación puede pertenecer a varios grupos. Y la forma en la que pertenece es que hay un vector de probabilidades que nos dice con qué pertenencia se encuentra. Un ejemplo podría ser si tuviéramos una paleta de colores. Y queremos clasificarlo en los grupos, los que se parecen al rojo y los que se parecen al blanco. Entonces, el rosa, por ejemplo, podría ser 50% pertenece al grupo de los rojos y 50% pertenece al grupo de los blancos. Entonces, no pertenece completo a uno, sino pertenece parcialmente a ambos. Entonces, esa es una forma de ver el agrupamiento borroso o el agrupamiento suave. Para poder elegir nuestro algoritmo, tenemos que hacer varias consideraciones. Las características que vamos a usar o las características de las que disponemos van a limitar el tipo de algoritmos que vamos a poder usar. También la similitud entre los objetos. Y la forma en la que vamos a medir esa similitud es un problema que tenemos que resolver y que tenemos que decidir qué es la forma en la que lo vamos a solucionar. El algoritmo que debe usarse va a ser importante tener en cuenta que varios algoritmos pueden dar diferentes resultados dependiendo del tipo de variables que hayamos elegido. Entonces, y finalmente, el cómo deben de interpretarse y validar los resultados. No hay una medida universal de qué es un resultado válido, ni hay una interpretación que sea genérica de todos los resultados de todos los problemas. El contexto del problema, el tipo de datos, la solución que esperamos va a ser que una u otra de estos algoritmos sea más factible que otros. Entonces, otro de los problemas de las características es que si metemos características que no nos pueden tener, ser resultados muy diferentes o adversos y que van a ser difíciles de distinguir. Pero bueno, entonces, todas estas son consideraciones. Hay otras consideraciones que son más técnicas. Estas son consideraciones a nivel de los resultados. Hay consideraciones que son más tecnológicas. Hay algoritmos que son mucho más... ...esas entidades de datos vamos a necesitar seleccionar este uno u otro a costa de tener que perder cierta información que podríamos haber ganado si tuviéramos cierto algoritmo en particular, ¿no? Entonces, dentro de la medida de similitud, en el caso particular del agrupamiento jerárquico, necesitamos una matriz de adyacencias. La matriz de adyacencias es básicamente una matriz en donde cada celda indica la distancia entre dos observaciones. ¿Para qué lo necesitamos? Pues para poder saber qué tan similar es una ocasión con respecto a todas las demás. Para eso necesitamos haber seleccionado una medida de distancia. Una medida de distancia es una función matemática que cumple estas cuatro propiedades, ¿no? Que es no negativa, quiere decir que no hay distancias negativas. Esta igualdad entre indiscernibles, quiere decir que si los dos puntos son iguales, la distancia tiene que ser cero. O la distancia entre yo y yo mismo tiene que ser cero, ¿no? Simetría quiere decir que la distancia entre A y B tiene que ser la misma distancia que entre B y A. Si eso no se cumple, entonces no es una medida de distancia. Y finalmente tiene que cumplir la desigualdad del triángulo o eficiencia, ¿cómo se llama? Y la fórmula indica que la suma de dos de los lados tiene que ser mayor o igual que el tercer lado. Entonces, esos son nuestros cuatro requerimientos para poder considerar una función como una medida de distancia. La distancia euclidiana es una de las más usadas comúnmente en valores continuos. Hay otras, por ejemplo, en el caso de los mapas, cuando estamos trabajando a escala de continentes o de países, si queremos sacar la distancia entre dos puntos cardinales, que tienes latitud y longitud, no podemos usar la distancia euclidiana porque esos puntos realmente se encuentran en una esfera, no se encuentran en un plano. Entonces, la distancia euclidiana no aplica. En ese caso se usa la distancia de Haversin, que es la distancia entre dos puntos sobre la superficie de una esfera. Pero la distancia euclidiana va a ser muy usada en muchos casos, entonces pueden empezar con eso en la gran mayoría de los casos. Luego vamos a pasar a los procedimientos de agrupamiento que existen. Dentro de los procedimientos de agrupamiento tenemos que definir cuál es la métrica, cuál es la fórmula que vamos a usar para decir que dos grupos tienen que unirse o dos puntos tienen que pertenecer al mismo grupo. La más sencilla de esas es la del vecino más cercano, es decir, si tenemos dos puntos o dos grupos y queremos determinar si tienen que unirse en un solo grupo, tomamos la distancia entre todos sus miembros, buscamos el mínimo, o sea, buscamos el vecino más cercano y si esa métrica es la más pequeña de todas, entonces los unimos. Tenemos la del vecino más lejano o la del enlace completo y en este caso es muy similar, tomamos la distancia entre todos sus pares de puntos y buscamos el máximo de ellos y si la distancia máxima entre ellos es la máxima de todos, entonces vamos a unir esos dos grupos en uno solo. Finalmente tenemos la del enlace promedio, que en este caso también se toma la distancia entre todos, pero en vez de buscar el máximo o el mínimo, sacamos los promedios y si encontramos el promedio más pequeño que hay y entonces se unen los grupos, se une el grupo que haya tenido el promedio más pequeño. Entonces, bueno, tenía aquí una animación, pero parece que se aplanó la diapo, pero básicamente si lo podemos seguir aquí, este es un ejemplo, aquí tenemos el punto A y el punto B, estos dos son los que tienen la distancia más pequeña entre ambos, entonces lo primero que hacemos es generar esta unión de estos dos. Luego tenemos el punto J y K, aquí lo pueden ver en este diagrama, se llama un dendograma, y lo que hacemos es, cada vez que se genera una unión, generamos una línea entre esos dos puntos. Y conforme la distancia, nos indica qué tan lejos estaban uno de otro. Entonces, como vamos agregando primero los más cercanos y luego los más lejanos, cada línea horizontal que se encuentra a mayor distancia se encuentra más arriba. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos J y K, es la siguiente línea que tenemos que agregar porque son los siguientes dos más cercanos. después tenemos este CD, aquí sería el grupo AB, se une con el grupo CD, porque tanto D como B son los siguientes dos más cercanos en nuestro grupo. Después de eso, tenemos que unir el grupo ABCD con la observación E, que es la siguiente de nuestras observaciones más cercanas. Tenemos HI, que se encuentra aquí. Tenemos este LM, que es esta. Tenemos la siguiente distancia más cercana, que es el grupo HI uniendo al grupo JK, me falta marcarlo, el grupo HI uniendo al grupo JK, porque esta es la siguiente distancia más cercana entre nuestros puntos. La siguiente distancia más cercana está entre estos dos grupos, el LM uniendo al grupo HIJK, LM uniendo al grupo HIJK. Después tenemos el grupo ABCDE uniéndose con la observación F, esta es nuestra siguiente más cercana, esta ya debí de ver esta marcada. Luego tenemos el grupo de la A a la F uniéndose con la observación G, que es nuestra siguiente distancia más cercana. Y después tenemos este, uniendo los dos grupos de la A a la G con el grupo de la H a la N, que es estos, esos se unen porque F y H son los más cercanos, y finalmente unimos N, que es la distancia más lejana que tuvimos entre todos. Entonces, al final, unimos todos con todos, pero los hicimos de una forma jerárquica, como pueden ver aquí abajo en el dendograma. La parte importante aquí es que nosotros, una vez teniendo este dendograma, si nosotros definimos una distancia máxima entre varios de los, digamos, nosotros queremos unir todos los puntos que se encuentren a una distancia de al menos 50 metros, ¿no? Entonces, cuando nosotros definimos esta línea, lo que vamos a terminar es con este, un grupo, este va a ser otro 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 grupo. Entonces, vamos a terminar con cinco grupos, vas, este, solo haciendo ese corte dentro de ese dendograma. Pero en el momento en el que tomamos otra distancia, podemos separarlo en más grupos o en menos grupos, este, tan solo usando una distancia máxima a la que queremos que se, que se agrupen. Este, y eso, ¿para qué nos sirve regresando a nuestro problema inicial? Bueno, en el problema inicial que teníamos, este, pues, lo que teníamos era un montón de pins que se encuentran en coordenadas geográficas particulares, esos pins no van a cambiar. Y, sin embargo, no sé si ustedes saben cómo funcionan los mapas. Los mapas básicamente, cuando uno hace zoom in o zoom out en los, en los mapas, este, lo que nosotros queremos es que se agrupen esos, esos puntos de esta, algo así, como en esta manera. Y que, este, si hacemos zoom out, más de esos grupos se, se junten y si hacemos zoom in, más de esos grupos se separen. Entonces, ustedes creo que pueden ver claramente cómo tener un tendograma de todos esos puntos, de todas esas localizaciones, este, geográficas, podría ayudarnos a poder, este, a hacer ese, esa, este, unión de los pines. Este es un ejemplo, este, muy sencillo de, de cómo se puede hacer. ya hay un montón de librerías en un montón de, de lenguajes, este, que hacen eso. Realmente hay muy poco que tenemos que implementar, solo hay que saber cuáles son los problemas y el, este, y los requerimientos que se tienen para cada uno de los algoritmos, ¿no? Entonces, en este algoritmo simplemente usamos el algoritmo de lincaje, y estos, pueden imaginar que este es un conjunto de coordenadas geográficas de latitud, en este momento estoy usando la distancia euclidiana, no la distancia de Haversing, como les mencioné, porque lo estoy viendo a una escala muy, este, cercana a la Tierra, digo, más bien una, son distancias pequeñas comparadas con el tamaño de la Tierra, entonces, podemos asumir que este pedazo del mar que estamos viendo es casi plano o es plano, entonces, la distancia Haversing y la distancia euclidiana van a ser muy parecidas y los resultados van a ser muy similares. Sin embargo, si lo tienen que hacer a escala global, tendrían que tener, usar la distancia Haversing, este, en vez de usar la distancia euclidiana. Pero bueno, supongamos que estos son nuestros, este, puntos de coordenadas, lo único que hacemos es, le pasamos a esta función, le pasamos las coordenadas y le decimos qué tipo de enlace queremos. El enlace single es el enlace simt, el vecino más cercano y es la versión que vamos a usar, ¿no? Y luego tenemos este fcluster, esta función de fcluster, lo único que hace es que nosotros le pasamos una, le pasamos nuestra matriz, este links, es una matriz de adyacencias, como les decía, con las distancias de todos contra todos y les pasamos nuestra distancia máxima. Esa distancia máxima la vamos a calcular basados en el zoom en el que se encuentra ahorita nuestro, nuestro mapa, ¿no? Entonces, ahorita le puse 5, este, pero puede ser valor dependiendo de, de, de las coordenadas y la escala que estén manejando, ¿no? Eso se tiene que ajustar. Este, pero, en el momento que generamos una, le pasamos una distancia máxima y le decimos que vamos a usar distancia como criterio para agregarlos, nos regresa una lista de clusters. Y si se fijan, estos, si yo lo imprimo, esto nada más me regresa, este, una, una secuencia de índices para, yo tenía 5 puntos aquí y me regresa 5 valores. Los, lo que quiere decir aquí es que los primeros 4 valores pertenecen al grupo 1 y el quinto valor pertenece al grupo 2, ¿por qué? Porque el, el quinto valor se encontraba una distancia mayor a 5 del grupo 1. Entonces, este va a quedar en su propio pin, pero todos los demás van a quedar, este, dentro del mismo pin. Y entonces, para, en vez de mostrar, este, 5 pines, vamos a mostrar solo 2 pines, donde un pin va a ser este, va a tener un 4, va a estar, podemos sacar el promedio de las, de las distancias de estos, o bueno, de las posiciones, más bien, el promedio de las posiciones, en ese promedio vamos a mostrar nuestro pin y vamos a decir, aquí hay 4 subpines que están, este, agrupados dentro de este, ¿no? Y este, pues, está aparte y solo tiene uno. Entonces, si ustedes ven, este, este es una aplicación, este es un screenshot de una aplicación real que está aplicando exactamente ese tipo de algoritmos, este es un screenshot de una aplicación que no lo está haciendo y es muchísimo más legible este de aquí que este de acá, ¿no? Entonces, es una forma muy sencilla de mejorar este, la interacción de nuestros usuarios con nuestra aplicación usando un poco de Machine Learning, este, el cual es muy sencillo y en su mayor parte ya está implementado, ¿no? Entonces, este, este es un ejemplo simple del tipo de cosas que ustedes pueden esperar realizar usando Machine Learning. Entonces, este, hay muchas más aplicaciones que se pueden hacer, este, cuando uno está haciendo agrupamiento de, de cosas, este, se pueden hacer agrupamiento de documentos por tema, esto sirve para hacer, este, como distintos pequeños grupos de sugerencias basados en temas. Por ejemplo, una forma, digamos que tenemos alguna forma de detectar el tema, la forma más común es, o bueno, una forma, se llama bien, de detectar el tema es contar las palabras, la frecuencia de las palabras dentro de un documento, ver cuáles son las que tienen mayor frecuencia, este, que son relevantes y tenemos entonces esas, la apariencia de esas palabras en un documento, son las características de ese documento. Y lo que podemos hacer es intentar juntar documentos que tienen más o menos el mismo conjunto de palabras como palabras interesantes, ¿no? Entonces, ustedes pueden imaginar que una noticia de moda va a hablar mucho de, este, actrices y actores y, este, directores y cosas así y una noticia, este, tal vez de finanzas va a hablar de dinero, de transacciones, de mercados, entonces, este, ustedes pueden intentar agrupar todos los documentos que son de finanzas basados en si aparecen este, estas, este, palabras y todos los documentos que son acerca de, de moda o de, este, fashion o cualquier cosa basados en si aparecen estos conjuntos de palabras, Entonces, esa es una aplicación que también es común, este, la siguiente puede ser para detección de fraudes y ataques, hay algunos softwares que hacen esto usando precisamente agrupación y la forma en que lo hacen es muy sencilla, ellos checan los logs de la red dentro de una compañía, por ejemplo, tienen dentro del firewall de la compañía, ellos están, este, guardando todos los logs de todas las llamadas que se hacen al internet, ¿no? Entonces, ciertos usuarios van a tener ciertos comportamientos, ¿no? Suponer que los servidores van a hacer muchas llamadas, tal vez van a hacer muchas llamadas de, este, de tipo TCP, tal vez van a recibir muchas llamadas en el puerto 80, si son servidores web, este, o si son servidores SH, van a recibir llamadas en el puerto 22, entonces, este, cada tipo de usuario va a recibir y hacer distintos patrones de llamadas. Entonces, lo que suelen hacerse es, se agrupan estos usuarios en sus distintas formas y, por ejemplo, un usuario, no va a ser un usuario que hace pocas llamadas en un corte, en cierto periodo de tiempo, ¿no? Pero tal vez un atacante va a hacer muchísimas llamadas o llamadas con patrones muy diferentes a los de un usuario normal, en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, el simple hecho de poder agrupar estos distintos comportamientos en grupo, aunque no sabemos exactamente todos los tipos de usuarios que vamos a encontrar, el hecho de poder agruparlos y después analizar uno a uno y decir, estos son comportamientos normales, estos no son comportamientos normales, este, nos va a ayudar a poder detectar ese tipo de fraude y a veces, ¿no? Entonces, esa es otra aplicación que también es común, que es muy, muy, este, útil de agrupación, ¿no? Otras que probablemente ustedes han, han trabajado, es, este, los mapas de bits o las imágenes indexadas, como se les conocía en algún momento y la forma en la que lo hacen es realmente, en vez de tener 256 colores por tres capas, o sea, 256 tonos de rojo, 256 de verde y 256 de azul y tener tres bytes por cada píxel, lo que hacen es, este, intentan agrupar los colores que se encuentran en una imagen y dicen, bueno, yo voy a asumir que yo solo tengo 100 colores diferentes en esta imagen, ¿no? Entonces, hacen 100 grupos de todos los colores que son parecidos y entonces guardan el color de cada uno de esos 100 colores que encontraron en un índice y luego ya nada más, en vez de, en cada píxel guardar el color completo, solo guardan la posición del índice en la que se encuentra del color. Entonces, para representar 100 valores, ustedes no necesitan más de, este, me parece que 5 bits, 6 bits. Este, entonces, en vez de tener 3 bytes por cada píxel, ustedes van a tener 7 u 8 bits por cada, por cada píxel, más el índice. Entonces, en vez de tener una imagen que va a pesar un mega, tal vez va a pesar 300 kilobytes o cualquier cosa, ¿no? Entonces, es una forma de combinar imágenes usando índices, tan solo agrupando por colores que son muy parecidos, ¿no? Este, siguiente aplicación sería la segmentación de clientes para campañas de marketing. Ese, es el ejemplo que les decía, ustedes son una tienda o una página web y tienen distintos tipos de usuarios y a ustedes lo que les interesa es poder, este, vender publicidad especial para un tipo de usuario, porque así pueden cobrar a la hora de vender publicidad, ¿no? Es, es mucho más rentable darle publicidad que le interesa a las personas que darles publicidad que no les interesa porque entonces gastamos recursos en gente que no nos va a comprar, ¿no? Entonces, este, el poder analizar, no sabemos exactamente cuántos tipos de usuarios tenemos, pero el hecho de poder separar a los tipos de usuarios en grupos nos va a poder ayudar a después optimizar el cómo vendemos nuestra publicidad y el cómo hacemos nuestras campañas de marketing. Eso se usa mucho, eso es lo que usa Google, eso es lo que usa Facebook para sus campañas de ads y todas sus plataformas de ads, es generar segmentos, este, donde se agrupan usuarios que tienen ciertos comportamientos, este, similares, ¿no? después tenemos taxonomía numérica, esa es una aplicación en la biología, la taxonomía es el área de biología que se encarga de decir cuáles especies y cuáles especímenes se parecen a cuál, cuáles pertenecen a cuál género y a cuál familia y a cuál reino, entonces la taxonomía numérica es una variante, digamos, como una subrama que intenta usar matemáticas en vez de solo, este, experimentación empírica y lo que ellos hacen es plantean de forma matemática plantean características como ciertas mediciones o ciertos rasgos evolutivos de cada especie y luego usan clustering para usando esas características numéricas poder agruparlos y entonces pueden hacer algo así como precisamente agrupación jerárquica y entonces ya puedes decir ah, todos estos de hasta abajo son las especies pero jerárquicamente estos se relacionan con estos y estos se relacionan con estos y más arriba una, dos, tres capas arriba estas familias se unen y estos reinos se unen, ¿no? Entonces, esta taxonomía numérica es una aplicación en el área de biología precisamente de este tipo de algoritmos de agrupación jerárquica y finalmente el de expresión de genes es un caso interesante en el que se usa para medicina básicamente por ahí hay un ejemplo en el que se estudiaron personas con cáncer con distintos tipos de cáncer y de los cuales se sacó qué tipos de genes tenían cada uno y lo que hicieron fue hacer grupos donde el cáncer y los genes eran este las características que se usaron para agrupar y entonces separaron, no sé en cierta cantidad de cierta cantidad de grupos y entonces tenían grupos que eran similares dentro de sí entonces podían intentar optimizar el medicamento que se le daba a las personas para tratar su cáncer basados en el grupo en el que se encuentra entonces en vez de intentar buscar una cura que va a resolver todos los tipos de cáncer porque cada tipo de cáncer es realmente diferente lo que están intentando es atacar ciertos grupos de cáncer este de forma particular pero sabiendo que esos grupos este tienen características más similares que cánceres que tal vez son muy diferentes o sea tal vez unos tenían cáncer de piel y tenían ciertos genes este que hacían que los hacían propensos a ese tipo de cáncer y otros tenían cáncer de pulmón y los genes que tenían eran muy diferentes entonces iba a ser muy difícil conseguir una cura que cubriera todo y sin embargo haciendo este tipo de grupos se pueden enfocar los recursos y se pueden enfocar los esfuerzos en curar estos tipos de cosas entonces ustedes pueden ver que es una aplicación que puede ir desde es un tipo de soluciones que puede ir desde resolver el problema que les decía de unir pins en un mapa para que sea más legible hasta ayudar a gente a optimizar los recursos para encontrar curas al cáncer y cosas así entonces es muy grande el abanico de posibilidades que tiene Machine Learning y de que tienen todos estos tipos de algoritmos y creo que eso es lo que lo hace tan interesante últimamente en donde hay datos muchas veces se pueden ir a aplicar finalmente lo que yo les mostré hoy solamente fue un ejemplo de un tipo de algoritmo de solamente clustering no entre ni en clasificación ni en regresión ni en reducción de dimensionalidad ni nada entonces hay muchos algoritmos dentro de cada una de esas áreas este es una pequeña como un pequeño mapa mental si quieren verlo así de los tipos de algoritmos que ustedes pueden usar dependiendo del tipo de características del tamaño de sus datos de la cantidad de datos que tienen bueno del tipo este si son de tipo texto si son de tipo numérico etc 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 y del tipo de problema este es un pequeño mapa ustedes lo pueden encontrar en esta página Scikit-learn Scikit-learn es una librería de Python en general yo les recomendaría Python es una de las que usamos más en mi trabajo actual en Wiseline y también en Python era uno de los lenguajes que más usábamos en mis trabajos pasados en HP Labs para cuestiones de Machine Learning porque tiene un montón de librerías tiene Scikit-learn tiene NumPy tiene SciPy que todas esas les van a ayudar a hacer cosas numéricas y cosas de Machine Learning hay librerías en otros lenguajes realmente se encuentra R escala esta Java y cada uno va a tener sus propias librerías pero si quieren empezar con algo sencillo y que esté bastante completo probablemente pueden empezar checando este mapa en Scikit-learn y empezar a explorar los distintos algoritmos que tienen entonces no sé si tengan alguna duda hasta aquí creo que eso es todo por mi parte y si quieren podemos pasar a las preguntas ok Natalia pregunta para aquellos que estamos iniciando aprendizaje en este campo que nos recomiendan por donde iniciar hay muchísimo material en línea al principio de la plática déjame regreso a esta diapositiva una de las cosas que si van a necesitar es probablemente tienen que mejorar su inglés si tienen que pulirlo porque gran parte del material que van a encontrar va a estar en inglés pero pueden empezar con ese video ese video es un curso que es bastante completo también pueden empezar hay una página que se llama Kaggle que tiene un montón de problemas donde ustedes pueden empezar a practicar en cuanto a lenguajes como les digo pueden empezar con Python y con Scikit-learn y con las librerías de Machine Learning que ya existen por ahí Alan Flores pregunta ¿de qué manera se pueden determinar las variables y características relevantes? esa es una pregunta muy buena las características y variables interesantes suelen ser muy variadas dependiendo de cada problema y hay toda una rama que se encarga de seleccionar los features como se les conoce al seleccionar las características no hay una fórmula que nos diga cuáles son hay distintos como reglas de oro entre comillas o como dicen en inglés rule of thumb pero realmente hay toda una rama de investigación porque es un problema abierto el poder seleccionar cuáles son las características importantes para cada problema muchas veces lo que se hace es se consulta expertos o alguien que conozca del tema y que nos pueda guiar y nos pueda decir estos son el tipo de cosas en las que yo me fijo o en las que nos fijamos para tomar este tipo de decisiones entonces siempre es importante también tener el contexto del problema y tener a alguien que lo conozca que te pueda ir guiando porque no hay una forma una fórmula general que te diga exactamente cuáles son esas características pero bueno este Manuel Alejandro Mijagos te pregunta para trabajar en data science necesitas un posgrado o puedes hacerlo por tu cuenta pues en realidad puedes hacerlo por tu cuenta vas a necesitar como te digo al menos dos cosas vas a necesitar matemáticas y estadística y vas a necesitar código la tercera parte que es la del conocimiento del área del problema muchas veces va a venir del cliente con quien vas a trabajar él va a ser quien tu guía y quien te va a decir es que este es el problema exacto que necesitamos resolver y él es tu primer área de contacto tal vez con ese problema entonces si vas a necesitar hacer código si tú estás en el área de matemáticas y estadística y aprendes a hacer código por tu lado puedes empezar si estás en el área de código y aprendes matemáticas y estadística por tu lado yo creo que puedes empezar ahorita no hay ninguna carrera que yo conozca que se especialice en data science aquí en México ya hay posgrados entonces tal vez por eso es más común que veas gente con posgrados en estas áreas pero no quiere decir que sea la única forma de entrar luego tenemos Ivette Citlali pregunta ¿cuál es la ventaja de aprender este tipo de métodos relacionados con machine learning? volviendo a la primera respuesta no hay una forma específica usualmente vas a ir aprendiendo puedes tomar cursos en línea hay muchos que son muy útiles hay cosas en Coursera hay cosas aquí mismo en Software Guru vas a encontrar seguramente más cursos pero lo siguiente se empieza con un problema y intenta aprender buscar en la literatura cuáles son las formas en las que otras personas lo han solucionado pero no hay como una solución específica nada más este por ahí tenemos otra pregunta que dice ¿dónde se pueden aplicar además de los agrupamientos que mostró este proceso? pues hay este a ver el agrupamiento jerárquico se puede se puede aplicar como les decía estaba la taxonomía numérica hay otros seguramente hay muchas más aplicaciones ahorita no tengo ninguna particular en la mente pero usualmente la selección del algoritmo va a depender del tipo de datos el problema de agrupamiento jerárquico es que hay que sacar todas las distancias de todas las observaciones contra todas las observaciones entonces a pesar de que es un muy buen algoritmo no lo vas a ver usado tan comúnmente porque tienes es de complejidad cuadrática y en espacio y en cómputo entonces cuando tienes ya 100 mil observaciones vas a tener este 10 mil millones de datos que guardar en esa matriz de adyacencias y probablemente ya no quepa tal vez en tu en tu computadora entonces vas a tener que usar otro algoritmo que sea menos complejo aunque te den peores resultados aunque no sean tan buenos entonces este particularmente hierarchical clustering lo vas a ver en lugares donde tienes una cantidad pequeña de datos o donde quieres una muy buena agrupación pero que este no te importe gastar mucho en recursos computacionales entonces no lo vas a ver usado tan ampliamente ¿no? pero bueno este la siguiente pregunta ¿dónde se puede aprender de forma de manera formal machine learning en México? pues yo estudié en CIMAT está en Guanajuato es el centro de investigación matemáticas también sé que se puede aprender este aquí en Guadalajara donde me encuentro actualmente me parece que hay clases en el no sé si es en la universidad de Guadalajara tendría que checar pero ya hay varias universidades la UNAM por supuesto en Lima es el instituto de investigación matemáticas de la UNAM también tiene tiene áreas este y profesores que se especializan en reconocimiento de patrones y machine learning entonces yo te recomendaría empezar a buscar este posgrados que se especialicen en eso principalmente en el IMA y CIMAT son los que tengo conocimiento ahorita este en cuanto al ámbito laboral ¿cuáles son las expectativas económicas de trabajar en proyectos de este tipo? pues cada vez hay más y más datos y cada vez hay más y más gente que esté interesada en explotarlos entonces este es un área que los algoritmos realmente pueden tener 30 o 50 años pero están siendo aplicados a gran escala y por muchas empresas apenas en la última década o en los últimos 5 años y puedo garantizarte que esto va a crecer aún más conforme más sensores y más computadoras se pongan en todas las cosas que usamos ¿no? este el hecho de que ahora haya Big Data ha hecho más importante aún el uso de Machine Learning entonces este campo no va a dejar de crecer hay una gran demanda y puedes esperar este que haya que vaya a seguir creciendo en los próximos años este ¿qué experiencia se requiere para trabajar como minero de datos? pues usualmente es un campo bastante complejo entonces no vas a poder especializarte en todo pero usualmente desde el manejo de los datos creación de ETL crear queries saber algo de Machine Learning los algoritmos básicos aunque sea también ser bueno en el análisis de datos y en la compresión de problemas de otras áreas poder ser capaz de tomar esos problemas de otras áreas y moverlos al área en la que nos encontramos también va a ser importante entonces si requiere de muchas aptitudes pero yo diría que puedes empezar enfocándote en el desarrollo de software alrededor de datos todo lo que son ETL todo lo que son análisis de datos y todo lo que es Machine Learning ¿qué experiencias perdón qué bibliografía inicial nos recomiendas? pues hay un montón de libros hay uno con el que yo empecé se llama Pattern Recognition and Machine Learning es de Bishop B grande ISHOP Christopher Bishop él era un ingeniero en Microsoft y tiene es muy buen material pero por supuesto todo está en inglés la otra es empieza en YouTube ¿en qué vertientes es más común que se encuentre el patrón escondido? uff realmente en todos lados el problema no es que haya patrones o no haya patrones sino el tipo de meta que quieres lograr patrones escondidos hay en todos lados la pregunta es ¿cuáles son los importantes y cuáles son los que te van a ayudar? entonces eso va a depender de cada problema y del tipo de datos que tienes a veces llega gente que dice oye tengo este problema y el problema es muy interesante pero si solo tienen un Excel con 15 renglones no vamos a poder sacar muy buenos resultados tal vez entonces dependiendo del tipo la calidad de los datos y las metas que tengas es los resultados tal vez que vas a poder esperar pero preguntas y patrones escondidos interesantes realmente hay en muchos lados y finalmente pues ya redes neuronales solamente es una parte de machine learning dentro del área de clasificación y predicción pero ese es otro tema muy diferente pero bueno creo que ese es todo ya se acaba el tiempo les dejo está mi correo si tienen cualquier duda es carlos.sujeta arroba wiseline.com y pues muchas gracias por estar aquí no sé si del lado de software quieren que sea